Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Domingo Tercero de Pascua Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igna, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Igno Estaba al alba María, llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre, y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejaba en tumba vacía. Jesús, alzado, reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu al aura, en el jardín de la vida. Las flores huelan la pascua, de la carne sin mansilla. Y quede quieta la esposa, sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el esposo, venido de la colina. Estaba al alba María, porque era la enamorada. Amén. Salmo 92 Antífone El Señor reina, vestido de majestad. Aleluya. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe, y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y Tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de Tu casa. Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, vestido de majestad. Aleluya. Cántico de Daniel Antífono La creación será liberada para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. La creación será liberada para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aleluya. Salmo 148 Antífona El nombre del Señor es sublime sobre el cielo y la tierra. Aleluya. Alaben al Señor en la bóveda del Señor. Alaben al Señor en lo alto. Alabenlo todos sus ángeles. Alabenlo todos sus ejércitos. Alabenlo sol y luna. Alabenlo estrellas lucientes. Alabenlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alaben al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El nombre del Señor es sublime sobre el cielo y la tierra. Aleluya. Lectura breve. Hechos capítulo 10 Dios resucitó a Jesús al tercer día, e hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él nos mandó predicar al pueblo, y atestiguar que ha sido constituido por Dios, Jesús, juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas, y aseguran que cuantos tengan fe en Él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. El Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Aleluya. Preces. Oremos a Cristo, Autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle, Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédanos que unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijamos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de Jesucristo, y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial, le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.